Y vamos a ver qué ha sucedido exactamente. Jorge Javier confiesa, quiero iniciar otra vida personal. Sí, tengo la regla. Te presentamos la nueva usón. Este se trae cada una siempre con los misterios de que va a dejar, no va a dejar, de que lo van a despedir, de que no lo van a despedir. Se trae uno un misterio con el que flipa. Es Jorge Javier este. Y hay varios vídeos interesantes porque es un tema que yo quería hablar ayer, pero bueno, no podía ser porque había muy poca gente en el directo. No sé qué le está pasando a YouTube. Yo no me puedo explicar que hace una semana y media yo tuviera a las 12 y media de la mañana 1.100 personas, al día siguiente 900, a las 12 y media de la mañana, insisto, y ayer ciento y pico. No entiendo sinceramente de vez en cuando cómo funciona YouTube. YouTube me tiene muy mosqueado y no estoy para nada de acuerdo con la forma. O sea, yo lo que quiero es una regularidad. Un día yo no quiero mil y otro día quiero 100. Yo prefiero dos días 500. Me explico. Y no sé, no sé cómo funciona YouTube a veces que no me lo explico. No me lo explico. Y yo creo que ayer era un tema interesante. Era víctima o verdugo, que es algo de lo que me gustaría incluso que tenéis el teléfono para llamarme. Si es víctima o verdugo, Lidia Lozano, de sus propios compañeros. Yo creo que es interesante, ¿no? Bueno, María José os está dejando el enlace de Instagram por si queréis tenerlo luego ahí, ¿vale? A la vista. Y bueno, vamos con el vídeo, ¿vale? Vale, según pone el título de abajo, Belén Ro, 5 meses sin sus amigos. Está hablando de Belén Ro. En diversos momentos de mi vida, de mi vida, perdón, de mi yo, 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 de nuestra vida. Pero no la he hecho de menos. Pero fíjate, una... Dale, dale caña al chat. Ahí, comenta mucho, muchos emoticonos, muchas tonterías. Escribí muchos comentarios, vean cómo vienen. Muchas veces funciona. Porque yo cuando he tenido algo tan importante, fíjate, 20 años, lo lógico sería... A ver, por las mañanas eran 8 mensajes, o 9, o 10, o 20. Yo, la primera persona con la que me mensajeaba y hablaba era todos los días con ella. Y yo... Fijarse la relación tan estrecha que tenían Jorge Javier y Kiko Hernández, que nos creíamos que era un show, porque esto que lo otro. Y escucharme, lleva 5 meses sin aparecer por Sálvame, Belén Ro. Y la primera, pues lo están diciendo y, hombre, eso sí me lo creo, ¿no? Porque se veía que se tenía un feeling entre ellos. Que los primeros mensajes del día, Whatsapp o lo que fuera, eran con ella. Tanto el uno como el otro, ¿eh? Y varios al día, ¿eh? O sea, eso quiere decir la estrecha relación que tenían. Y que por culpa, al final, de... Algo que empezó como un show, que yo sí me creo que fuera... Es verdad que había un préstamo y tal. Pero que se le fue de las manos hablando a unos a otros, a unos a otros. Y al final pillaron un cabreo monumental. Cuando pasó esto, lo primero que dije, a ver a la mañana, es que durita van a ser. Porque yo estaba acostumbrado al mensaje, a la risa, al cachondeo, al cotilleo. Y no hay nada de eso. Y no lo he hecho de menos. Que es lo que me... Claro, ¿tú qué vas a decir ahora? Que no echas de menos esos mensajes. Que creía que lo ibas a echar de menos y que no lo echas de menos. Claro, ¿tú qué vas a decir? Resulta raro. Pero lo que tú dices no implica que lo que haya vivido, lo he vivido y ha estado muy bien. Yo creo, y ya que estamos en época de confesiones, creo que todos estamos en un proceso personal en el que estamos indagando sobre nuestra vida, en el que estamos rehaciendo. Este momento a Jorge Javier le encanta. Este momento de hablar con Kiko, que es uno de Kiko Hernández o Kiko Matamoro, cualquiera de los dos Kiko, que son dos de las personas que él considera más inteligente en el programa, cuando habla con ellos de forma tranquila y el resto calla. Y esta musiquita que le ponen de fondo. Y él diciendo, este es mi minuto y medio de gloria, para decir una estupidez filosófica, este momento a él le encanta. Cosas que habíamos dejado a medias o apartadas por el trabajo. Xavier Magre dice, Hola Enrique, ¿viste el blog de lectura de Jorge Javier contra Alaska y Mario? Sí, ya le he dedicado un vídeo esta mañana, este mediodía. Y bueno, la reacción también está en el canal, la reacción de Alaska y Mario, que bueno, prácticamente ha sido ignorarlo, ¿no? Creo que Belén Rodríguez formaba parte de mi vida cuando el trabajo me ocupaba las 24 horas del día, pero yo en esta época de mi vida, en la que a mis 52 años y medio, me he dado cuenta, afortunadamente, como ya he dicho en alguna entrevista, que tenía mi vida personal muy descuidada, yo quiero tener, afortunadamente, me he dado cuenta, pronto, tengo capacidad de reacción y quiero... Bueno, capacidad de reacción. Los años que se ha pegado de fiesta y que tienen el cuerpo y que el hígado se le ha hecho por vos, por las fotos, ¿eh? Por las fotos que se filtraron, eso está ahí ya. Eso no es decir, eso va mejorando, ¿no? El daño que te hayas hecho en los pulmones o en el hígado o donde sea, eso está ahí, que me deje de rollo. Hombre, que siempre es bueno reacción a tiempo. Oye, es verdad, tiene 52 años, tampoco es un hombre súper mayor ni nada de eso. Bueno, todo el mundo tenemos capacidad de mejorar, por supuesto. De hecho, físicamente está más delgado que nunca. Siempre había estado más regordito, más descuidado y sí que es verdad que lleva un par de años así, desde que le dio, no sé si fue un hito o algo así, y se asustó bastante que dijo, no, no, yo me voy a poner fuertote, me voy a cuidar un poco y, bueno, es lo que está haciendo, ¿no? Iniciar otra vida. Otra vida personal, quiero decir. Quiere iniciar otra vida personal, a ver qué quiere decir con eso. Pero si ya la estás haciendo, dices, ¿no? Una vida personal que no tenga tanto que ver con mi trabajo. Vale, vale, esto puede ser que él ya está cavilando de que le queda poco, digo yo, no lo sé, de que le queda poco y ya está justificando su posible salida de Sálvame dentro de X meses cuando acabe superviviente. ¿Puede ser esto? Pregunto. Que no es porque a mí ese trabajo me ha dado muchísimo y yo he sido muy feliz y soy muy feliz, pero necesito... Bebé, ¿está como poniendo el parche antes que la herida? No sé si lo veis. Son like, como dice María José Solí. ¿No está como poniendo el parche antes que la herida, quizás? Pregunto. Por si acaso lo echan. Pero yo creo que todas las personas en general, ¿no? Es decir, aquí tenéis el teléfono por si queréis ir marcando sobre alguno de los temas. Yo creo que todos en la vida necesitamos un relax, un descanso, un reposo, una desconexión de nuestro trabajo. El que lo tiene semanalmente, pues bueno, lo sobrelleva bien durante todo el año. El que solamente descansa en verano y ni siquiera eso, porque estás con el teléfono liado, al final no descansan nunca, ¿eh? Y eso es terrible. Entiendo que es terrible. Entiendo ahora a los autónomos. Los entiendo perfectamente también. A los que trabajan por cuenta ajena y tienen horario partido y el jefe los presiona. También. Evidentemente hay de todo, ¿no? No, la verdad que, bueno, hay que intentar tomarse la vida un poco más tranquilita. Ese guisardo que no se... No, no, le encanta pintármela, pintármela el cuello. Le encanta. Tengo que sacapunta, ¿eh? Tengo que sacapunta que llevo ya dos días que me arañó la carne. Bueno, muchas gracias. Al final se han hecho... Adiós.